¡Aprendo en casa! Sí, gracias por toda la energía, los mensajes y los comentarios que nos envían. De verdad que son lo máximo. Luis, y hablando de mensajes, ¿qué tal si escuchamos los saludos que tenemos para el día de hoy? Sí, por favor, adelante con los saludos, DJ. Hola, Katy y Luis. Soy Carla Carranza de la ciudad de Lima Norte. Quiero decirles que disfruto el programa y me gusta escucharlo en familia. Particularmente con mi mamá. Se hizo fan del programa desde que una vez mencionaron que todos los miembros del hogar deberían participar de las tareas de la casa. Desde ese momento puse en práctica lo aprendido y ahora todos asumimos responsabilidades. Mi mami se pone feliz cuando nos organizamos para cocinar y hacer la limpieza de la casa. Bueno, me despido con un gran saludo a mis profes, mis compañeras y mis compañeros del Colegio Perú-Holanda. ¡Chau! Hola amigos, de Aprendo en Casa. Soy Raúl, de Chinchaica. Estoy feliz porque este mes cumplo 17 años y mi abuelo ha decidido regalarme por mis cumpleaños un potrillo que acaba de nacer. Él en su chaca tiene cuatro caballos, una yega y su potrillo, que ahora es mío. ¿Se ven ustedes que los caballos se relacionan de forma muy cercana y bonita con los seres humanos? Incluso los utilizan como terapia para niños con necesidades educativas especiales. Cuando termine mi secundaria, quiero ser médico veterinario y ayudar a difundir más las bondades de esos animalitos. Ah, quiero aprovechar para enviar saludos a mis compañeros del Colegio Nacional Andrés Sabellino Cáceres. Hola, Katy y Luis. Un gran saludo desde Iquitos. Soy Sara y tengo 14 años. Estoy en tercero de secundaria del Colegio Serafín Filomeno. Les cuento que soy amante de los animales. Me gustan los perros y los gatos, en especial los gatitos, porque son muy cariñosos e independientes y porque ellos se dan cuenta de nuestros estados de ánimo. Si estás muy feliz, te mueven la cola o ronronean. Y si estás triste o enfadado, suelen mirarte y te brindan atención. Son increíbles. Bueno, me despido. Bye. ¡Bravo! Gracias por esos saludos, chicas y chicos. Ahora sí, con toda esa energía recargada, vamos a dar inicio al programa de hoy. ¿De qué hablaremos hoy, Katy? Ah, ah. Primero, respóndeme algo, Luis. Dime. ¿Alguna vez te has sentido tan abatido por un problema o situación que te tocó vivir y pensaste, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo puedo afrontar esa situación si es muy difícil? Sí, 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 sí. Me ha pasado. Me ha pasado, Katy. Pero, ¿sabes? Esos momentos difíciles que he vivido me hicieron ser más fuerte y pude superarlos. Buenísimo, Luis. Toda situación difícil pasa y se supera. Acabas de atinar con el tema de hoy. Ah, sí. Entonces, el programa de hoy se llama... Nos hacemos fuertes siendo más resilientes. Antes de continuar, recordemos que este espacio está dirigido a todas las y los adolescentes de tercero y cuarto de secundaria. Y ahora sí, vamos a darle pase a Víctor y hoy nos va a contar una historia. Hola a todos. Qué bueno poder compartir mi historia con ustedes, ya que estoy experimentando momentos muy difíciles en mi vida familiar. Hace unos meses tuvimos una pérdida. Falleció mi abuelita. Me cuesta todavía aceptar que ya no la volveré a ver, porque yo era muy cercano a ella. No se imaginan lo difícil que ha sido esta experiencia. Mi mamón sigue triste, y encima ahora mi papá se ha enfermado y no puede trabajar. Al principio nos frustramos y renegamos, hasta que mi mamá reaccionó y nos dijo que teníamos que afrontar esto juntos, que discutiendo no lo lograríamos. Así que nos pusimos fuertes y nos organizamos para buscar soluciones a nuestros problemas. Mi mamá continúa trabajando en la tienda y mi hermano le ayuda en las tardes, y me encargo de atender a papá como mamá me ha enseñado. Y de esta manera estamos saliendo adelante, apoyándonos entre todos. Nunca imaginé perder a alguien querido, ni ver a mi papá enfermo. Luego de las palabras de mi mamá reflexioné, y me acordé de la historia de una bailarina, a la que una tragedia no la detuvo. Ella tuvo una caída fuerte durante una presentación, que le causó parálisis en la pierna derecha. Después de ello, pasó por un proceso de rehabilitación. En su historia, ella nos cuenta que la discapacidad fue la oportunidad para resignificar su vida. Hoy ella siga bailando. Su historia nos enseña que sí es posible tomar las dificultades como oportunidades de mejora. Así que he decidido mirar hacia adelante, y no dejarme vencer por los problemas. Además, mi familia me necesita. Y yo también los necesito a ellos. Oh, Víctor, qué grande eres en verdad por contarnos tu historia. Y nos alegra saber que al final reflexionaste y decidiste afrontar los problemas con optimismo. Así se habla. Qué linda historia la que nos cuenta Víctor sobre la bailarina. Eso más a recordar una frase. Tener una discapacidad no es sinónimo de limitación. Los límites los ponemos nosotros mismos. Así es, y bueno, ahora debemos pasar a las preguntas. Por supuesto, Luis, debemos profundizar un poquito más sobre la historia que acabamos de escuchar. Totalmente de acuerdo contigo, Katy. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿En algún momento de tu vida has vivenciado una situación tan adversa o difícil que te has sentido desanimado? ¿Y qué hiciste? Segunda pregunta. ¿Crees tú que la mamá de Víctor fue resiliente? ¿Por qué? Tercera pregunta. ¿Crees que es importante confiar en nosotros mismos para lograr cambiar una situación difícil? ¿Sabes, Luis? Me encanta el programa porque también nosotros aprendemos. Así es, Katy. La verdad es que sí, aprendemos muchísimo. Nosotros también. Y las chicas y los chicos están atentos a las preguntas para poder enviarnos así sus respuestas. Y hablando de respuestas, voy a leer algunas que nos acaban de llegar. Javier nos responde que la situación difícil que le tocó afrontar fue la separación de sus padres. Al principio no fue fácil. Renegó con ambos. Se fue de su casa, pero sus padres, a pesar de estar separados, juntos lo ayudaron a salir adelante. Comprendió que si bien sus padres no pueden ser pareja, nunca dejarán de ser sus padres y de quererlo mucho a él. Ahora se siente mucho mejor. Dice, no niego que me duele no verlos juntos como antes, pero me estoy concentrando en lo bien que me llevo con cada uno de ellos ahora. Gloria comenta, en mi opinión, la mamá de Víctor si fuera resiliente, ya que a pesar de sentir mucho dolor por la pérdida, tuvo que reaccionar para sacar adelante a su familia. No se podía quedar de brazos cruzados, más teniendo a su esposo enfermo. Esa actitud es un ejemplo de resiliencia. Fue capaz de recuperarse y mantener una conducta adaptativa después de su pérdida. Adrián opina, debemos tener confianza en nosotros mismos para salir adelante a pesar de los problemas que se puedan presentar. Reconocer nuestras potencialidades y recursos nos permite lograr grandes resultados. Además, aceptarnos y creer en nosotros mismos nos hace fuertes. ¡Qué buenas ideas, Katy! La verdad que estos chicos y estas chicas son sorprendentes. ¡Ay, sí, Luis! Totalmente. Nuestras chicas y chicos son unos capos. Gracias, gracias. Cada respuesta nos permite enriquecer más el tema que desarrollamos. Y para seguir profundizando más, vamos a pasar al siguiente bloque. Bien, Katy, pero te noto pensativa. Sí, pensaba que definitivamente hay situaciones que se desbordan y no sabemos afrontarlas. A veces intentamos huir, tapando lo que sentimos, intentando voltear la página, sin haber cerrado ese ciclo. Así es, y muchas veces nos negamos a afrontar las situaciones adversas por miedo a lo desconocido. Nos hacemos preguntas como, ¿por qué a mí me tiene que suceder? ¿No? Este tipo de cosas. Sí, como nos comenta Víctor en su historia, es una reacción normal frente a una experiencia nueva. Lo que a veces está mal es la forma como afrontamos esa experiencia. ¡Correcto! Muchas veces no usamos nuestra capacidad para resolver el problema y preferimos quedarnos en él. De acuerdo, Luis. Y para profundizar un poco más, vamos a definir qué es la resiliencia. Sí, mi querida Katy, y en eso tú eres muy buena. DJ, por favor, póngame la música para decir las definiciones. Aquí va, Luis. La resiliencia es la capacidad que los seres humanos tenemos para superar con éxito situaciones sumamente difíciles. Katy, pero también he escuchado que hay otras definiciones. Así es. Otros autores también refieren que la resiliencia es la habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Por otro lado, Suárez Ojeda nos dice que la resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño o a un ser humano afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida y construir sobre ellos. Entonces, la resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos difíciles o traumas, a veces graves. Así es, Luis. La resiliencia se sitúa en una corriente de la psicología positiva y dinámica, de fomento de la salud mental, y parece una realidad confirmada por el testimonio de muchísimas personas que, aún habiendo vivido una situación traumática, han conseguido seguir adelante. En eso tienes muchísima razón, Katy. Conozco muchas historias de personas resilientes que surgieron adelante a pesar de la adversidad. Y es paradójico, Luis, porque muchas oportunidades se presentan en situaciones adversas, como la historia de la bailarina que nos comenta Víctor. Como la historia de Pablo Pineda, quien ha sido reconocido por ser el primer europeo con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. Actualmente está terminando la carrera de psicopedagogía, actividad que realiza conjuntamente con otras actividades como la presentación, la actuación y la escritura, así como las conferencias de motivación. Sí, Pablo Pineda es un ejemplo de resiliencia. También la mamá de Víctor, quien a pesar de su dolor y tristeza, decidió reaccionar de manera positiva y enfrentar su situación para sacar adelante a su familia, más aún teniendo a su esposo enfermo. Así es, Luis. Y en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, muchos estamos saliendo adelante. Muchas empresas les dieron un nuevo giro de sus negocios, no se detuvieron, al contrario, se reinventaron. Tienes mucha razón, Katy. He sido testigo de eso, porque un amigo muy querido reinventó su negocio. Al principio se sentía muy mal, paraba afligido y tenía miedo al cambio, pero ahora él está muy bien y es un gran emprendedor. Si bien la resiliencia no nos garantiza ser los mejores, pero sí la supervivencia en tiempos difíciles y la confianza para poder rehacerse y salir adelante. Oye, Katy, ¿pero esa capacidad la podemos tener todos? Claro que sí, Luis. Lo importante es practicarla, confiar en nuestros potenciales, ver las oportunidades en los momentos difíciles y transformarlos a favor nuestro, tomar la decisión de no quedarte en el problema y salir adelante. Recuerda, la resiliencia no es un estado, sino un proceso constante que necesita aprender de los errores para superarse. Y me preguntaba, ¿cómo podemos ayudar a aquellas personas que sienten miedo y dolor frente a una situación difícil? ¿Cómo podemos salir adelante? A ver, imaginemos que visualizamos un túnel que está muy oscuro, en el cual una persona entra y se queda a la mitad porque siente miedo. Esa persona va a vivir un proceso de oscuridad por un largo tiempo. En cambio, entra otra persona que confía en sí mismo y continúa el camino, aunque esté oscuro y tiene miedo. Esa persona lo está afrontando y está tomando una acción real, porque al final va a ver la luz. ¿Pero qué pasará con esa persona que se quedó en el espacio de la oscuridad? En la historia, esa persona no afronta su miedo. Se ha bloqueado y se niega a avanzar hasta que tome una decisión. La decisión que tomó, aunque demoró, es utilizar un recurso muy cercano, prender la luz de su celular y avanzar por el túnel con él. Esos son efectos que debemos repotenciar frente al miedo. Tienes mucha razón, Katy. En momentos difíciles debemos confiar en nosotros mismos, en nuestra fortaleza, en la fortaleza que tenemos para lograr nuestras metas y salir del adverso. Así es, Luis, y ese tema ya lo hemos abordado en nuestros programas anteriores. Entonces, vamos, chicas y chicos, frente a los miedos, usen sus fortalezas para no detenerse en el camino y salir adelante, así alcanzar la luz fuera del túnel. Entonces, la clave para ser resilientes es enfocarnos en nuestras metas. Es una muy buena idea. Muchas veces nos distraemos de nuestros objetivos con cosas que no nos suman o vemos obstáculos y rápidamente nos desanimamos. Con esta última reflexión, pasamos al siguiente bloque. Adelante, Katy. Luis, y hemos llegado al bloque donde ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Así es, Katy. ¿Y cuál es la actividad que vamos a realizar? Te explico, pero antes, ¿te parece si brinda las indicaciones para el bloque? Sí, antes de continuar, recordar rápidamente a nuestros estudiantes que saquen sus portafolios o sus hojas de papel y lapiceros. Les daremos unos segundos para que vayan corriendo por sus materiales. Ahora sí, Katy, cuéntanos, por favor, ¿cuál es la actividad para el programa de hoy? Hoy vamos a desarrollar la siguiente actividad. Superando nuestros miedos. Primero, piensen en una situación que les causa miedo o temor. Elijan uno pequeño que no tenga una gran carga emocional. Y una vez elegido, pasamos al siguiente paso. Coge la hoja y en la mitad izquierda, dibuja, escribe, representa, garabatea, describe o como quieras, plasma ahí tu miedo. Con total libertad. Una vez creado el miedo, observen, lean y sientan lo que ustedes mismos han descrito en el papel. Cuarto, coge un objeto personal que te transmita algo especial. Fuerza, poder, amor, capacidad. Por ejemplo, un peluche, tus zapatos, un libro, una pelota, etc. Cógelo en tus manos, siéntelo, tócalo, míralo y conéctate con lo que te hace sentir, con todas las emociones, recuerdos, palabras e imágenes que pertenezcan a ese objeto. Ahora, doblen la hoja por la mitad de manera que la representación del miedo y del objeto personal se toquen. Ahora te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué le dice tu objeto personal a tu miedo? Con esta actividad puedes experimentar la capacidad que todos tenemos de cambiar nuestra emocionalidad. Es decir, de pasar de sentir una serie de emociones que nos hacen sentir mal a pasar a sentir otras diferentes. Recuerden colocar en sus portafolios todas las actividades que realizan en Aprendo en Casa. Esto ayudará a que sus tutores vean su progreso y les brinden su retroalimentación. Y una cosita más. Se puede ser fuerte en tiempos difíciles. Es posible cambiar nuestro estado emocional. Y no se olviden de compartir sus trabajos a través de las redes sociales con el hashtag Aprendo en Casa. Llegó la inspiración, Katy. Efectivamente, Luis, ya estamos en el bloque Inspírate. El invitado de hoy se llama Mario. Él es un estudiante de cuarto de secundaria. Adelante, Mario. Hola, Luis y Katy. Cuando inició la cuarentena, mi familia se vio muy afectada porque tenemos una ferretería, negocio del cual nos sostenemos. Mis papás solo se dedican a eso. Al principio no sabíamos qué hacer. Nuestra preocupación era el cuidarnos y respetar todas las disposiciones del gobierno y así lo hicimos. Pero los meses iban pasando y mis papis se sentían bastante frustrados, fastidiados. Llegó un momento en el cual tuvimos bajones. Yo me sentía mal de no poder ayudarlos. Me preguntaba a mí mismo, ¿cómo puedo ayudar a mi familia en estos momentos difíciles si aún soy adolescente? Entonces, empecé a fijarme en las redes sociales. Algunas cosas me llamó la atención, como por ejemplo, ver que mucha gente ofrece sus productos por internet y los cambios que le han dado a sus negocios. Investigué un poco más y les propuse a mis papás reinventarse. Mis papás al principio pensaban que era difícil, pero mis habilidades en temas de internet hizo que sea más fácil. No tuvimos que cambiar de negocio, revisamos nuestra lista de clientes y empezamos a enviarle nuestros productos por una página de Facebook que yo pude crear. Al principio las cosas no han sido fáciles, nos ayudamos todos y cada uno asume un rol. Mi mamá se encarga de hacer las compras y buscar los proveedores por internet y ofrecer a sus clientes. Mi papá se encarga de distribuir los pedidos, claro, usando el protocolo establecido. Nuestro negocio es pequeño, pero estamos saliendo adelante. Con esto que les cuento, me he convencido que los momentos difíciles duran más cuando te detienes y no haces nada por cambiarlo. Pero si te mueves y te pones en acción, las cosas cambian y esto te hace más fuerte. Excelente historia de inspiración, Mario. Ser resiliente nos hace ser más fuertes. Abrazos para tu familia. Una vez más confirmo que los tiempos difíciles duran según el tiempo que tú le des. Hemos llegado a la parte final del programa. Pero antes de despedirnos, vamos a hacer como siempre un breve resumen de lo que hemos aprendido hoy. ¿Están listos? Yo creo que sí, Katy. Comencemos. Primero, la resiliencia es la habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. Para ello, se requiere una combinación de factores que permiten a la persona afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida y construir sobre ellos. La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectando.